muy bien aquí vamos a revisar esta nevera de tiro forzado que tiene un problema tiene un ruido muy fuerte en la parte de atrás vamos a quitar la tapadera para revisar qué es lo que está pasando aquí al sacar la tapa pues nos damos cuenta que tiene un ruido bastante fuerte a esta altura pero al revisar me doy cuenta que el ventilador está sonando muy raro muy fuerte entonces vamos a a retirar esta manguera que es la manguera que trae el agua desde la parte del ciclo del deshielo este es el desagüe que llega hasta la bandeja entonces la sacamos con cuidado porque es de plástico para no partirla luego de sacar esa manguera vamos a proceder entonces a soltar el conector del ventilador para poder proceder a retirarlo este ventilador este tipo de ventilador tiene como una especie de gancho que sujeta el ventilador para que quede firme no es como otros que tiene tornillos este tiene este pequeño gancho fíjense cómo es él va enganchado en estas dos puntas para sujetar el ventilador entonces ya quitándolo hasta ese punto procedemos a sacarlo con mucho cuidado lo sacamos con cuidado a no dañar nada lo sacamos allí poco a poco hasta que él termina de salir entonces aquí tenemos el ventilador está dañado vamos a proceder a cambiarlo ese ventilador es parecido a este muy muy parecido el ventilador viejo no tiene no tiene la la tarjeta característica para saber así como la tiene este pero pues este ya la votó porque está muy viejo pero si se fijan es muy parecido solamente le vamos a adaptar el conector porque el conector es diferente vamos a hacerle la adaptación y continuamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está bien sujeto, nos aseguramos de que el gancho quede bien colocado y ahora le colocamos su conector a la corriente 127 voltios. Acomodamos el cable con cuidado para que no haya estorbar y listo, ya ahí lo tenemos listo. Entonces vamos a terminar de armar nuevamente la manguera del desagüe, se la colocamos allí donde va con mucho cuidado para que el agua caiga en la bandeja. Y ahora sí podemos darle inicio al ventilador para ver si todo nos está funcionando correctamente. Y ahí le damos inicio, sentimos como está soplando el ventilador, la función del ventilador es poder disipar un poco el calor de estas tuberías. Y por esa razón, si el ventilador está dañado, tenemos que cambiarlo porque si el ventilador se daña, si se tranca y se para, empieza a subir la temperatura. Quiero que entiendan que este tubo es el que trae el agua cuando tenemos el ciclo del deshielo y el agua cae en esta bandeja para que pueda también ayudar a disipar un poco lo que es la temperatura de esta tubería de la condensadora. Por esa razón, si esta tubería está obstruida o el ventilador está dañado, eso va a influir en el enfriamiento de nuestro equipo. Una recomendación es que siempre debemos estar pendiente que aquí haya agua, que en esta bandeja haya agua. Eso nos va a garantizar de que todo está funcionando de manera correcta. Entonces pues hasta aquí ya tenemos el trabajo realizado. Lo que nos resta es colocar la tapa. Ya nuestra nevera está funcionando de manera correcta. Si te gustó el video, apóyanos dejando tu pulgar arriba, suscríbete, comparte nuestros videos, déjanos saber tus comentarios y activa la campanita de notificaciones.